El pueblo unido jamás... Sin agua no hay vida, ni música, ni poesía. El movimiento de la sociedad civil Varillas agradece infinitamente a alcaldes comunitarios, autoridades religiosas, autoridades indígenas, integrantes de cocodes de primer y segundo nivel, comerciantes, comités de tierra, comités de mujeres, ancianos, ancianas, mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños, integrantes de las comunidades del municipio de Santa Cruz Varillas, Huehuetenango, por un año de lucha pacífica y resistencia en Poza Verde. Gracias por defender nuestro territorio, gracias por unirse a la causa y proteger nuestros derechos que nos pertenecen como pueblo. En memoria de nuestros seres que dieron su vida y de los que están siendo criminalizados por defender nuestros bienes naturales, hacemos la cordial invitación a todos y todas en la celebración del primer aniversario de lucha pacífica en Poza Verde, en la resistencia, nuevo amanecer, el día domingo 6 de abril del 2014, a partir de las 4 de la mañana, iniciando con una ceremonia maya, acción de gracia religiosa por el movimiento, participación del gobierno plurinacional, reseña histórica de la conflictividad social, Por último, ameniza Conjunto Marimbístico Unión Maya de la Palestina. ¡Los esperamos! Atentamente, Movimiento de la Sociedad Civil Varillas, en defensa de los recursos naturales y derechos humanos. ¡Abertsin, Abertsin! ¡Kofunaner, Kovako, Mazanil! ¡Kamohamach, Chicano, Quintajil! ¡Esconobes, Fustak! ¡Eschanab! ¡Chihiab nohunautebal! ¡Kilispí, Sociedad Civil! ¡Calcomunidades en Resistencia! ¡Vaichorrial y Mostí! ¡Yustolayet, Domingo 6! ¡Guay, Chao, Abriltí! ¡Kilajuhi, Junawilis, Junanes, Ba'il, Conop! ¡Bay, Nuevo Amanecer, Poza Verde! ¡Ayun, Elautichich, Chaelich, Yetlas Cuatro, Yetjenipalil! ¡Yetosh, Un Ceremonia Maya! ¡Lajuhi, Galtú! ¡Ay, Elau, Yetma Sanilco! ¡Ay, Ojaj, Ayudake, Hep,jet, Conop! ¡Yetosh, Oso, Nizalos, Kulal! ¡Kalicipalil, Yusk, Обulna Gil, Bay, Nuevo Amanecer! ¡Ssha, Esh, Hichpané! ¡Mantaes, Apno! Nuevo Amanecer Poza Verde